El fenómeno natural de deslizamiento de tierra se presenta exactamente en la Loma Las Guaras, donde los bomberos del municipio de Labranza Grande han trabajado hombro a hombro con miembros de la Alcaldía de Yopal para supervisar y controlar el río y así alertar cualquier cambio. William Peña, bombero de Labranza Grande, amplía la información. Nosotros recibimos la información o nos dimos cuenta inmediatamente el sábado en la mañana, entonces en horas de la mañana nosotros estuvimos pendientes y ahí estamos monitoreando. Nosotros estamos haciendo continuo monitoreo de esto, estuvimos con mi comandante el lunes por la mañana. En este momento unas 12 familias quedan incomunicadas por la parte de abajo, las que comunican con este puente. Nosotros estaremos prestos a colaborarles por la parte de arriba, que es la vía principal, que es la carretera, pero desafortunadamente nos quedan incomunicadas a las familias que quedan aquí cerquita a la ribera por la parte de abajo. Los bomberos invitan a la comunidad a no transitar por estas zonas y evitar pasar por puentes cerca de este río, además de diferentes medidas de precaución que las comunidades deben tener presentes por si surgen lluvias en este sector. Continuará el monitoreo por parte de estas entidades para proteger a las personas que habitan cerca a este sector. Esta noticia seguirá en desarrollo.